Vamos a seguir viendo Humbertico que es el que nos cuenta la verdad de todo, ¿verdad, Dani? ¡Suscríbete al canal! 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 miseria los ha enseñado a mentir para sobrevivir porque se ha normalizado la manipulación la mentira el engaño se engaña a los yumas que vienen que si el tabaco que si es bueno ven por aquí que te voy a conseguir la pintura más barata ven por aquí que lo que estoy buscando ven que es por aquí ven que es por allá eso se normaliza le tumbó al yuma todo eso lo hemos oído a mí nadie que me haga un cuento a mí que nadie me haga un cuento juan juan es un bicho juan muchacho juan le tumba los yumas dinero le dice que el tabaco es bueno el tabaco es una mierda y mira papá y me siento orgullosa como madre de juan de cómo juan es capaz de estafar porque póngale otro nombre pero es estafar y así se va normalizando y normalizando la pérdida de todo valor en la sociedad cubana humberto hoy nos ha demostrado como hay una sociedad dentro de cuba que es capaz incluso de colaborar con la mentira que es capaz de fingir ser lo que nos dicen sentir que es capaz de girl que es capaz de likes de unoPower 1% de Mandy